Luego de que el pasado 12 de noviembre, en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, vecinos de la colonia Bugambilias de la Agencia de Santa Rosa Panzacola, se manifestaran para exigir al presidente municipal Luis Ugartechea Begué la emisión de convocatoria para la renovación de su convive, este martes Alexander Javier Morales García, presidente actual de esta colonia, señaló que el 24 de noviembre se llevó a cabo el proceso de elección, en el que resultó electo con aproximadamente 300 votos. Ah, pues ahorita vamos a entregar las actas de nombramiento al Cabildo para que nos den nuestros nombramientos, para que nos den los nombramientos ya y entremos en funciones. Toda la colonia muy tranquila asistió y votó ahí por esta planilla que fue la única que se registró en ese momento en la asamblea que fue el domingo, donde fuimos nombrados y ya para que nos den nuestros nombramientos la regiduría de colonias y ya entremos en funciones y ya pues a trabajar por el bien de la colonia. Nuestro propósito es servir a la colonia, no servirnos de ella. Hay muchos alimentos, compañeros de diferentes edades, para que tienen mucha iniciativa de que mejore la colonia. Nuestro propósito es servir a la colonia, no servirnos de la colonia, no servirnos de la